Hola y bienvenidos a una nueva clase de Academia Krukova, Krav Maga. En esta clase vamos a ver una continuación de lo que vimos la clase pasada con la patada circular o llamada en hebreo Magal. Cómo defendernos de esas patadas a justamente las diferentes alturas de dónde viene esa patada. Espero que les guste y que les sirva principalmente. Si les gustó, pongan un like y recomienden este canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exercise Rest Exercise 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 Gracias por ver el video 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 Rest 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 Exercise Rest 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 Gracias. Exercise. ¡Gracias! Rest. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.